¡Aquí comienza la diversión! Todos disfrutando con Desusostro Uno se ríe, el rumbo tan caja Pero al ver su mirada solo dice ¡Qué caja! Que lo entendió, lo entendió Lo que importa es que se ríe, este programa solo sé El Desusostro Con su suel fácil ¡De los ríos! ¡A Desusostro! Esta es una noche de poesía para contagiarnos de buena energía y disfrutar del talento de Suso El Pazpi ¡Niégame el pan! ¡El aire! ¡La luz! ¡La prismavera! ¡Pero tu risa! ¡Nunca! ¡Por qué me moriría! Pablo Neruda ¡Buenas noches! ¿Qué van a ser ustedes? ¿Quién es Pablo Neruda? Chilesno de Tablí Quiero saludar esta noche a toda la gente que nos sigue por Twister en Arroz, Basuso El Pazpi o por Fasesbu Estás bien Ustedes nos pueden ver O sea, ustedes no ¿Cierto? Ustedes ya están aquí ya me ven ya ¿Qué es? Nos pueden ver por Fasesbu por el computador ahí www.telemedin.tsb Si ya nos está viendo por ahí ya sabe cómo nos ve por ahí ya no le explico más O si tiene un smartphone ¿Qué es un smartphone? Lo contrario a los 0000 que tienen ustedes Un smartphone es un celular que es muy inteligente Usted le pone la esme .telemedin.tsb y ahí sale Este Pazpi no es un virus, señora soy yo Hoy empecé exclamando porque este programa será un programa lleno de poesía Joder, qué vaina que tenemos un menor de edad de coordinador de piso pero bueno ¿Qué se va a hacer? Este mes es el esme al día de la poesía Qué linda la poesía ¿No? Pero pregúntesmo no sacámonos la reflexión ¿Qué es poesía? Ustedes tienen que decir ¿Qué es poesía? ¿Qué es poesía? A ver ¿Qué es la poesía? Culturízate con sus quickly Dícese de aquello que trasbajan los poetas Muchachos es que explicar qué es la poesía es más difícil que envolver un triciclo en papel de regalo porque la poesía es como el frío no se explica se siente La gente irá ¿La poesía es para locos? No Todos tenemos un poeta dormido pero le damos días de pan para no despertarlo Poesía es la risa de un muesco la mirada de un visco la patada de un mocho el grito de un mudo un congresista devolviendo la prima de ocho millones No entiendo eso no es poesía eso es ciencia ficción La primera poesía que nos enseñaron ¿Cuál fue? A ver ¿Cuál fue la primera poesía que nos enseñaron? Negro ¿Cuál fue la poesía? La primera poesía que le enseñaron a usted negro ¿Cuál fue? Del cielo cayó una rosa Mi madre la recogió se la puso en el cabello Pero nosotros dos creativos la cambiamos por del cielo cayó un pañuelo Eso cayeron pan de queso los maridos han caído del cielo Del cielo cayó un político mi madre lo recogió lo devolvió para el congreso y el país igual siguió Pobre poesía callejera y hay poetas de la calle ¿Ustedes no han pillado? Hacen sus reuniones de poesía en las construcciones Nombran a un busero que dice el poema del día la dasma que por allí deán buzla Entonces están ahí poemas básicos como ¡Rico pa' rico! Así como Camina a cocinar y le quema el agua O algunos llenos de acertijos como ¡Ah María mi amor! Bendita sea la tuerca del ring de la llanta del eje del camión que trajo aquí el cemento para construir la calle donde usted está parada mami Y por supuesto los piropos creativos tipo puerjona En la nevera de mi corazón Eres el limón que se queda mucho tiempo y no lo botan Es más hay algunos que se vuelven poetas empíricos Se quedan mirando el atardecer Se oculta el sol y ellos dejan rodar una lágrima por aquí Y suspiran ¡Ah! Otro día que ha muerto Y voltea y están todos los amigos muertos de la risa ¡Bobos, lagrimón! ¡Chilletas! Con el tiespo Ese man se vuelve poeta cibernético Toma fotos con el celular a las flores a la luna a los perritos en la calle Las editan y pa' Instagram Ponen una foto en céspia con una frase de cajón y ya se creen Machado Benedetti Claro que yo tengo un prismo que es poeta con ayudas Ese man se mete a la pieza Sale de allá en medio de un número con unos poemas ¡Oh, cucha! Añoro un plato de tu arroz pa' calmar la cometrapo que hoy tengo tan atroz ¡Ah, qué musa! O será qué tusa Y estás bien Están los poetas cultos Los elegantes Oh, hermosa doncella Cuánto no diera yo por rozar con mi cavidad metacarpiana a tu hermosa catleya Ustedes que van a saber qué es catleya Bueno, bueno Oh, mujer qué grandioso sería que hiciera contacto sus secreciones salivales con las mías en medio de un ósculo Averigüen qué es ósculo pa' que no hable lo que no es Bien, por eso es tan difícil entender la poesía Métale cascumen Se preguntarán ustedes ¿Qué es un poesta? A ver ¿Qué es un poesta? Poesta Palabra usada cuando uno no sabe por qué puerta salir y pregunta ¿Poeta o poeta? No, no es muy poeta le dicen ¡Ay, poeta! ¡Ay, qué tiro tambo! Pero en esa mano este le pagan por esto Los poestas son aquellos que hacen que lo sencillo sea difícil ¿Qué costa que estoy hablando de poetas y no de polísticos? Transforman lo tosco a la mirada en algo susblisme Un reto para un poesta sería hacer poesía con la cara de Lucho por ejemplo No me entiendo no, no Lucho es apoético Para eso hay que tener inspiración ¿Saben qué? ¿Qué despierta la inspiración en la poesía? A ver Ustedes tienen que decir ¡No, no sabemos! ¿Qué despierta la inspiración en la poesía? ¡No, no sabemos! Pues el asmor El asmor muchachos y muchachas Ustedes no ven que cuando uno está tragado todo es poético Un día normal usted va por la calle Lucho Efecto de voy por la calle en día normalito Eso y Tacones Voy de tacones para asegurar este Y todo eso no va por la calle Pisa un popis de perro Y yo ¿Quién sería esta chanda hombre? ¿Qué fue esta mina quebrada pata maldita sea? Y usted agarra a buscar una manguita para rastrillar el zapato Y yo ¡Oh! Un palito Y se le mete por esos tenis que tienen entre ellos Vida maldita Y empieza a expurar esa cosa Y entonces ¡Ay! Se me fue ya la loción Se me fue Y si uno llega a algún sitio todo eso huele malo que usted ¿Qué será? Pero si usted va enamorado por la calle A ver caras de enamorado ya Y ya usted se durmió Mijo Lucho Efecto enamorado por la calle voy por la calle enamorado Y de pronto pisa un popis de canino Pero como usted está enamorado es ¡Oh! ¡Qué infortunio! ¿Quién sabe qué hermoso canino no se pudo contener y soltó sus pesares en media calle ¡Qué lindo recuerdo! O con la nozvia Uno no es un poeta con la nozvia no Mi amor tu mirada me enamora me conmueve Y ella está lento mi amor Si no fuera porque soy bizka y no soy su novia sino su profesora de religión hasta se lo creería Pero dice ¿Ay qué? Para mí usted es la novia mía y se lo va a poner en su lecico religioso Tú eres el cáliz que refleja mi alma mi alma pecadora cual maná en el desierto Pero ya con la esposa cambia la cosa Cuando deberíamos conservar la poesía no Debe estar la señora en la casa Si vio Bernardo ¿Usted qué no volvió a decir nada poético nada romántico? Vea pues Tú eres alma de mi alma buena que calma la pena que con gran empeño creo que este sueño sea el sueño eterno de este gran amor Tú eres fuente inagotable que alimenta mi cariño con la misma genidad de un niño yo confío en ti como si fuera Dios Y ella Eso es una canción mijo Y le maneja moviéndole juencito O por ejemplo Hay quienes son más sensibles que otros para la poesía O sea Y los consiguen cual cirano de Bergerac para las líderes amorosas Debe estar la pelada en la casa Papi ¿Quién es cirano? refuerzo francés que contrató el Cúcuta en el 78 mi amor Espérate ¿Vos te imaginas un chirrete barrio ayudado por Cirano de Bergera? La pelada asomada en el balcón extendiendo los bóster la camiseta del medicina y el man abajo con cirano Ey cirano ¿Qué digo pues cirano Giovanni decime decime lo que tengo que decir y cirano todo romántico dígale hola hermosa mujer ¿Esto es qué bebé? Tus ojos llenas de luz y alegría mi alma dolorida Pami esa mirada me candela y hace que ¿sabe qué? Son los perreos al dungueo Como tú tan camona nefertisti quiero una noche de amor para curar mi abulia Peguémosle al Pokémon y al tití en el bar de doña Tulia y en ese momento sale la suegra gritando Ven a este generado ¿Cómo me quiere recomponer la niña? Cindy Cindy Pa' adentro Con la niña no se meta primero me lo en reversa ¿Oyó? Uy qué pena doña Gloria qué pena Y aparece el vigilante de Carulla A ver pues Explíqueme a mí pues qué es lo que le está diciendo a las niña Uy qué calor de familia Claro que también hay mucho esnovista que le saca pelos al gato solo para decir que es poesta Se van para el Festival Internacional de Poesía a escuchar poetas extranjeros ¿Cómo es el Festival de Poesía? Mira yo les explico Sale el presentador y dice Ahora el poeta ruso Dramatowski Y sale el poeta ruso y todo el mundo ¡Ay! ¡Dramatowski! Y arranca el poeta ruso Trotsky Hermanatsky Sur Trotsusky con Tamatsky Y todo ¡Bravo! Hermososky Hermososky Nadie entendió nada Y llega el japonés con su poesía haiku ¿Ustedes saben qué es poesía haiku? No Dicen No no sabemos pues busquen en Google porque yo les puedo decir todo ¿Ustedes entran el japonés que vive hace 6 años en Colombia pero es internacional para efectos del festival y arranca el japonés para que ustedes entiendan mi poema yo de chilo en español lluvia estival ya clara para el canto de la londla y y todo el mundo dice ¿Y qué? ¿Y qué? Y todos quedan en descansador de pantalla no falta el perdido que no entendió nada pero aplaude para no parecer ignorante bravo qué belleza de haiku sublime sublime y el man no manches que digo el pinche japonés es un poema haiku mira que el japonés está que llora no manches pastuso ellos tienen los ojos así y apareció el primo montañero berriando ahora sí le hago el poema haiku gracias por inventarme este festival mi poesía no es tan aspirada como la del japonés inspirada primo inspirada a ti es viera a ti es viera poema a la mula berrión da mula peorra no me pisen más los callos que cuando lleguemos a la casa esta jeta yo me callo o me pasas al papayo herrindo todo el mundo ahhh si mi aplausos yo por eso pensé si mi prismo se lo hace a la musla el poema entonces yo se lo hago a jessi el poema este poema es para ti jessi lucho efecto de sublisme póngame algo bien sublisme anoche no fui un semental no antes más disgustada pues ya conoces ese dicho tal algo es algo peor es nada esa poesía mía es folclórica esa es la que me gusta a mí la folclórica como no recordar el compañero del colegio que declamaba los poemas del indio rósmulo y la pelana casa papi quien es el indio rómulo puntero derecho cucuta del 78 mi amor esos poemas los declamaba el mismo alumno desde sexto hasta once porque no toma más me echaron del puesto y se arrodillaba y todo así como para morirse o sea ese man se murió buenas tardes mi mamá venga mi vieja querida que le encaje un beso grandote en la trompa y un ay que raje eran más largos que el libreto completo de padres e hijos también le han hecho poemas a la luz nada al sol a las estrellas a la mujer a cualquier ser vivo un objeto digno de ser admirado y si no es de esos seres que tienen esa belleza oculta tranquilo que para eso está la poesía contemporánea la poesía contemporánea le hace poesía a un muro a un tarro o tarro que eres tan charro viviste firme sin sentir catarro pero al saber esta noticia me desgarro a que quedaste aplastado cuando te piso un carro y así la poesía es tan bosnita que embellece lo que sea pero Lucho es poesía astrata y por qué digo astrata porque los poetas trastan y trastan de sacarle belleza a Lucho pero no han podido no mentir a Lucho Lucho usted es poesía haiku la poesía la poesía la poesía embellece hasta lo más burdo y falto de elegancia como olvidar ese famoso poesma que le haría el maestro Juan José Bostero celebre escritor de donde a él antiosqueño culturízate con suso que le escribió al pedo ese gasecito tierno ¿ustedes conocen el poema del pedo? tiene que decir no cual es no cual es les voy a aclamar un pedacito un fragmento o sea como y ya porque voy a cusparme del más humilde y triste prisionero que al abrirle las puertas de la cárcel da gritos de contento de aquel que pedo apellida es que no hay quien aguante la bulla por un pedo ¡Fu! gritan husnos gritan otros y el pedorro se queda calladito como si fuera culpable de algún crimen feroz o algún incendio yo juro por esta cruz dándole un beso que la mejor delicia de la vida es huelarse uno sus pedos sobre todo un placer tan inocente que no quita el tiempo ni el disnero ni hay que ir lejos por él yo diría que es un gusto casero un aplauso para Juan José Botero hombre es más tenemos grandes poetas Porfirio Barba Cogió Barba Jacó nació en Santa Rosa de Osos hay días que somos tan lúgubres tan lúgubres tan frágiles tan frágiles aunque hay días que somos tan pastis tan pastis bueno o Epitafio me fía digo Epifasnio Mejía que escribió que el isno antiosqueño necesita un público mal leído y el isno antiosqueño para los que no sabían fue escrito en honor a mí no sabían tienen que decir no no sabíamos a ver no no sabíamos ojo para que vamos a cantar listo oh libertad que perfumas las montañas de mi tierra adoro de ojo mis hijos sus olorosas ese en honor a mí ahí estoy yo mencionado claro que estás bien hay poetas de la actualidad como Darío Gómez nadie es eterno en el mundo eso es poesía o los reguetoneros que están haciendo hermosa poesía esta noche mami te voy a por el flow pa que sienta mi sandungueo y te haremos como rata de muelle con ese perreo eso es poesía no por eso el decreto de hoy es quietas 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 esto es poesía sea modesta fosclórica callejera la poesía es necesaria son imágenes de amor con las palasbras la poesía es lo que me inspira para hacer este prograsma por eso que la musa de la risa y el buen humor se nos meta por las venas mezcladita con asmor ya regresamos aquí en Desusas estamos pasando bueno esa es la actitud como decía en un programa de televisión mi gente linda mi gente bella vamos a darle las gracias a telemedicine al teatro pablo todo nurisbe al grupo de rescate garza a activación de mostiva y a covite covite muchas gracias para ello un aplauso para ello hoy tenemos un invitado talentoso tipo que ha viajado mucho trabajador buena gente le gusta sacar a pasear el perro recibamos hoy con este al periodista y presentador Javier Hernández de poner hola mis que pasa hombre que calidad de sala hola que calidad hermano y lo que nos vale vaya a creer que este canal público no es fácil el consejo nos hizo auditoría por esto y por esto que los impuestos pero como yo soy de chupame este pedenco y soy el alcalde como alcalde hago lo que sea hasta que llegue pues uno no sabe que ordón bueno dejemos así me hagan la petrada bienvenido Javier gracias es un placer muy complacido y la verdad muy emocionado y asustado de sentarme acá no tranquilo no es tanta gente ellos no hacen nada yo son bien ¿cierto que sí? sí eso no se preocupe que usted ya ha estado ya se ha lidiado mi hijo usted ya tiene mucha experiencia ¿cuánto tiempo ya usted ya? empecé en la voz del río grande en la ciudad de Medellín en el año de 1974 la voz del río grande imagina apenas venía el río grande venía por calda en esa época no era tan grande era más bien chiquito ¿cómo te digo? Javi Javier o ¿me puedes decir Javis? Javis sí Javis ah Javis es uno de los que hace el tarot también o Chirri o Chirri te cansé ¿investigador privado o qué? no no y no que uno investiga uno investiga sí muy pocos saben que me dicen Chirri Chirri pues estamos honestos Don Javis no es un apodo de mucho estatus que digamos no 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 nada o sea eso es puro alias pues ¿cómo te dicen Chirri? porque en el año de 1975 me tocó cubrir la primera vuelta a Colombia y como novato en esa vuelta a Colombia empecé a gaguear entonces me daban cambios yo gagueaba del susto escénico que me daba trabajar al lado de grandes figuras de la radio entonces Roger Araujo el narrador del carro 2 de Caracol empezó a decir de hecho no me chirreteé y me puso Chirri y quedaste Chirri y quedé Chirri entonces hay amigos como el gordo Iván Mejía que me dice Chirri no le diga así hombre el gordo Iván Mejía no es gordo es un señor así es señor rollizo es rollizo acuerpado es acuerpado acuerpado sí 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 musculitos en reposo él es rollicito y bosné boné no es muy colombeso yo no soy muy colombiano el boné mío es de San Antonio del Prado mi abuelo nació en San Antonio del Prado fue uno de los colonizadores de el viejo Caldas se asentó en la ciudad de Manizales yo nací en Manizales pero me crié aquí en la ciudad de Medellín usted nació en Manizales se crió en Medellín y ya trabaja en Bogotá y llevo en Bogotá casi 30 años qué popurri y usted que conoció pues si a los 70 y algo ya estaba trabajando es porque usted conoció el Medellín de antes Medellín de antes es como decía Vallejo un potrero con obispo cómo era qué diferencia más frugal era una ciudad muy amable arquitectónicamente muy valorada por sus paisajes yo era los que subía a Las Palmas a ver a aterrizar aviones por ejemplo a ver a qué hora se encendían en el edificio Coltejer desde allá desde Las Palmas se veía toda la ciudad la disfrutaba mucho la disfrutaba mucho cómo es que encendían el edificio Coltejer lo quemaban y lo vían a hacer o qué oiga que derroche de dinero también pues yo le digo a las 6 de la tarde se veía cuando se iluminaba todo Medellín era fantástico maravilloso ay tan bueno uno ya con tanto taco no alcanza a llegar a ver eso hay gente tan bonita que está antes a que compra un Audi para irse por las redes eso es derroche de plata mire y entonces de Chisquito es verdad que ustedes que jugaban alineaciones con tapas de gaseosa y todo empecé a disfrutar y a conocer un poco del fútbol justamente con técnicos de fútbol en el parque de Belén había un caspete una casetica y ahí vendían cerveza y ahí nos sentábamos con técnicos de fútbol Rodrigo Font Negra quien fuera técnico de Independiente Medellín Maturana Hugo Gallego Nelson Gallego y empezaban con tapitas de cerveza a jugar los partidos del domingo siguiente o sea hacer la estrategia con tapas de cerveza me tocó una vez un clásico Nelson Gallego técnico encargado de Nacional y Hugo Gallego técnico encargado técnico en propiedad de Independiente Medellín y ese viernes empezaron a explicar cómo le iba a ganar el uno al otro y agarraban las tapas de cerveza y Hugo le decía es que te voy a presionar hasta la mitad del terreno y Nelson decía es que yo te saco los laterales por tal lado y nos quedamos hasta las 2 de la mañana y el partido quedó en pataón ay María así así hagan de cuenta hoy en día hagan de cuenta hasta las 2 de la mañana pero no ellos y no los jugadores no con las tapas sino con lo que hay dentro pero en fin no nos metamos en eso ese era el pizarrón de los pobres el iPad el iPad de esa época la mesa de metal pero era touch era touch también era digital entonces yo vamos a devolvernos en el tiempo vamos a devolvernos en el tiempo cuando usted era chisquito sí bueno Lucho devolvamos en el tiempo y ustedes tienen que hacer ahhh un, dos, tres como que señora usted no se devolvió señora o sea sigue hoy usted sigue en hoy pudo haber dañado el DeLorean de nosotros entonces Hasby tu paspa te llevaba a ir aterrizando aviones a donde te llevaba a ir a aterrizando aviones aquí a Lola Guerrera claro ahí donde queda el club del rodeo ese era el paseo de nosotros los desprogramados los que no teníamos fin además que era barasto allá nos allá nos plantábamos en la malla y esperábamos que el piloto diera la vuelta sacara la mano saludara y el piloto saludaba claro y después nos pegábamos y la fuerza de los motores nos empujaba y el entretenimiento era ese jajaja ay no la pobreza barato era barato la pobreza si genera mucha creatividad sí no si así era claro que uno se divierte ahí como decía Andagueleta se divierte con un palito un tavo pero si se hace no es en serio ustedes no han ido a aterrizar aviones son muy báscaros que uno se hace ahí y uno dice ah porque uno chisquito uno se asombra la gente grande es la que pierde la capacidad y asombra uno chisquito se asombra con las cosas así es y tu pasapá también te llevó al estadio la primera vez la primera vez me llevó pero en Manizales a ver un partido once caldas palmeiras de Brasil palmeiras de Brasil palmeiras palmeiras de Brasil ese fue mi primer partido de fútbol en el año de 1961 62 se pueden ir calculando la edad no se preocupen no te acosa sin las fechas pues no 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 entonces cuando en 1926 que estabas vos no no tan allá no tan allá no tan bueno listo acerquémonos recuerdo que en 1926 ya Amparo era famosa que había no vestía no no editen eso editen eso que que se erizan se erizan es que me da una risa el estadio como era antes era más familiar el Atanasio Girardot por ejemplo yo disfruté muchos clásicos en el Atanasio me tocaba entrar a Oriental yo estudiaba en el Marco Fidel Suárez y cuando venía un partido interesante entonces no había plata sino para Oriental y para comprar Cacorra con leche dame un momento sí qué es eso era una galleta negra que vendían en las tribunas había un vendedor ambulante que se pasaba Cacorra sí Cacorra con leche Cacorra con leche era una lo que llamábamos una cuca negra esa tampoco la entienden sí sí yo la entiendo yo la entiendo no me la he comido pero la entiendo es que la entiendo la entiendo ven a ver yo no sabía claro en esa época comían de esas como llamaban las galletas Cacorra con leche vaya uno a saber comida de los abuelos comida de los abuelos donde yo le diga a Jessy que yo me voy a comer una galleta de esas no me dejas así entonces y ahí descubriste que lo tuyo era como inclinación comercial al mundo deportivo esa era fui regular jugador de fútbol fui regular ciclista porque también competí en bicicleta ¿y qué jugabas cuando eras de fútbol? de porfiado ahí nomás porque nada no me paraba bola nadie es difícil que me la entregara y Bonet debe estar comiendo las galletas hermano corra corra dice no está muy buena la galleta esta pero disfrutaba cantando goles en el baño y entonces mis hermanos aplaudían cada que los goles llegaban dependiendo del equipo que los marcara entonces yo me encerraba y cantaba los goles del medellín cantaba los goles de corbata cantaba después los goles de chichi molina más adelante de álvaro santamaría de la rata gallego en este programa ustedes van a tener que buscar un mapa de historia pues analizar todos esos jugadores corbata que en el tiempo medellín era un equipo muy elegante jugaba con saco y corbata pero es en serio cierto que sí era un equipo elegante jugaba con saco era saco y corbata y había un narrador muy famoso en esa época que era don jaime todón de la roche que era el que mandaba en la sintonía por eso hay una emisora que se llama todeslar todón de la roche nos estamos culturizando ustedes van a salir de aquí unas flechas don jaime tenía un estilo muy particular era medio arrastrado decía llevaba la pelota cuca cero cuca la combina con chichi molina chichi molina para perfecto rodríguez en el otro equipo era el de millonarios jugaba pizarro jugaba pedro gando pedro gando que era un jugador ecuatoriano entonces don jaime donde pedro se le llamaba oca es que le empezaba a narrar y decía y lleva la pelota pizarro corta en la mitad del terreno se la entrega pedro gando está cagando está cagando hasta que llegaba hasta que llegaba el gol hasta que llegara ya homenaje a don jaime todo de la roche que ya falleció volvamos a la cosa familiar vos sos casado sostero viudo casado y refinanciado refinanciado ah es una cuna te casaste por cuotas o que y refinanciaste esa voy en la segunda cuota ah si de la primera inversión tengo dos hijos mayores y de la última cosecha tengo una niña maravillosa de 6 años ah yo conozco a Juan Pablo yo lo conozco he jugado fútbol con el tronquito más bien no lo metía Juan Pablo es calidoso Juan Pablo juega Juan Pablo juega y cuando vos estabas de viaje no te celan mucho con el tiempo pues o sea como haces para esa vida familiar y vos que viajas tanto como distribuyes pues en mi segunda unión por fortuna me casé con una periodista que conocí en Caracol Radio y ya sabe cuál es mi rutina me mantengo eso sí en permanente comunicación con la casa ya hoy en día la tecnología le permite a uno ver a través de Skype se conecta uno a toda hora a toda hora y en cualquier lugar entonces eso facilita mucho ese acercamiento el control y la auditoría entonces sos abuelo soy abuelo tengo mi nieta mayor tiene 12 años la hija de Juan Pablo Valeria y tengo un nieto de año y medio y una nieta de 6 meses es decir tengo 3 o sea tienes 3 y la hija de la más chiquita ¿cuántas tienes? y la tía de ellos tiene 6 años ah y la tía tiene entonces ¿qué combinación es? ¿no te sale como el niño que no volvés como era pues volví otra vez a meterme bajo las camas a jugar escondidijo y todas esas cosas eso es muy bonito a ver si soy yo con Jesús O'Junior nos ha ido muy bien Jesús O'Junior y yo nos entendemos muy bien vamos súper bien yo nunca he tenido problemas con él con el bienestar si hemos tenido problemas pues cuando nos pilla con él en un semáforo y todos nos pillan entonces bueno hay sus dificultades pero de resto todo bien el tema de hoy es la poesía ¿te gusta la poesía? ¿sabes algo? poquito muy poquito muy poquito ¿ustedes como conquistaste pues las chicas? ¿cómo hacías vos? los piropos más simples del mundo adiós mamacita que era lo que se utilizaba en esa época muy cursi hoy no no usted le puede adiós mamacita le invito a comer de esta galleta que está acá y corra y corra ¿cómo usted trabaja? yo sé que usted trabaja con Juan Pablo ¿cómo usted diferencia a usted lo profesional de lo laboral? usted lo regaña como su papá no haga eso le voy a hablar como su jefe no es la parte más difícil de la relación porque uno no alcanza a desligar lo profesional de lo afectivo y uno con los hijos cuando los tiene a cargo como empleados les exigen muchísimo más que a los demás compañeros me cayó en las cosas entonces para él debe ser muy complicado que el papá siempre le dé los defectos es que uno trabaja con el papá muy duro hermano es canso encierto pues yo no lo sé porque el papá mío pues nunca trabajé con él ni nada más ni lo vi o sea mi papá para no estar confundido como me debería tratar más bien se fue ¿cierto? para evitar mis años psicológicos señor se fue un saludo para él donde quiera que esté vamos a hacer una pregunta temática Javier que nunca te la han hecho pues ¿cuál ha sido el partido más emocionante en el que has estado? yo creo que el uno a uno de Colombia y Alemania en el mundial de Italia 90 ese gol de rincón el gol de rincón yo me acuerdo que ASOS quedó uno a uno no pero sí sí pero fue muy doloroso ese ¿por qué? porque resulta que ya Colombia perdía nosotros nos salimos de la de la tribuna del estadio que conectaba con la sala de prensa cuando escuchamos un algarabía y entonces nos paramos al frente del televisor ya en la sala de prensa y era el gol de rincón y el dolor es que el gol de Iván Mejía se me viene a celebrar el gol y me da con la rodilla aquí ¡ay qué dolor de galletas! ese fue ¡ay cómo va a ser! entonces yo lo recuerdo como el gol el gol más doloroso de la historia fue ese claro entonces se vino con Iván Mejía con todo todavía no había rebajado ¡avi María! vamos a hacer la otra pregunta y el partido más aburrido como digan que esta cosa tan aburrida partido más aburridor fue un partido entre nacional y millonario en el campín se pusieron de acuerdo porque con el empate clasificaban los dos y sacaban a Independiente Medellín ¡ay! ¡no jodas! ¿ustedes aplauden porque sacaron al Medellín o porque el conto eso? ¡ay María muchachos! ese rencor de ustedes no sean empeeliculados porque gané un equipo pierde la gasolina no va a bajar oye este yo necesito no te voy a no no tranquilo no tranquilo chirri no te voy a gozar no pero si necesito que me expliques una frase que vos dijiste en televisión una vez ¿cuál? y yo dije ¡eh! me dejó cabezón me dejó cabezón yo dije ¿cuál es? si la metes gol si la metes gol yo la estaba y yo la escuchaba si la metes gol y yo ¡eh! que ahora ha querido decir este mar yo si dije Javier ¿qué ahora? pero pero dije otra más famosa otra vez que va a llegar el momento en que vamos a terminar muertos ¿sí? ¿sí? ¿sí ready? vení yo te he utilizado esa lógica si me besa me quiere si me pega no me quiere ¿cómo hace uno? yo sé que en tanto tiempo uno comentando suceden ese tipo de cosas ante la crística y ante el mantenimiento de eso ¿cómo haces para reaccionar eso? ¿son relajado? ¿o te estresas mucho? no, ahora ha cambiado mucho y usted lo sabe su uso en el tema de televisión hay mediciones inmediatas uno está transmitiendo un partido y sabe cuántos televidentes tiene cuántos están yendo cuántos están llegando y entonces hay una presión permanente y cada partido por ejemplo ahora que se venía y se avecina el mundial a mitad de año esa es digamos que la gran el gran padecimiento que uno empieza a vivir en una copa del mundo que sabe inmediatamente terminó el partido si le ganó la competencia si ganó por poquito ganó por mucho si le dieron a uno una pela en audiencia o cosas por el estilo antes no ocurría eso antes terminaba uno su labor y se iba para su casa sano celebraba y no sabía al otro día salían publicadas las estadísticas pero ahora es muy complicado la televisión de ahora obliga que el corazón esté muy acelerado eso es muy difícil venga y yo le digo pues yo voy para el mundial su señor y yo voy a estar entrevistando para allá a los tales y a todos los jugadores y de pronto nos vemos por allá si nos vemos me saluda maravilloso usted que de pronto pase usted ay como le va es que yo voy de caracol y usted siga por ahí no pues me saluda que yo le digo chirri vamos a comer galleta entonces necesito que me des consejos tres consejos de un periodista que tiene que tener un periodista de postivo a ver un consejo a ver que tiene que tener un periodista de postivo estar preparado para lo que va a transmitir preparado preparado quiere decir saber quiénes son los jugadores cuáles son las características de los equipos que se van a enfrentar eso hay un check-in como en los aviones cuando el piloto empieza a preguntarle al copiloto cómo estamos de presionización cómo estamos de gasolina cómo estamos de peso ese no me sirve porque yo pues nunca me he dejado el avión pero pero sí, sí también a un paseo cómo estamos de plata eso yo lo pongo en mi lenguaje este man ha manejado aviones yo que voy a ver el segundo don chirri el segundo que tiene que estar uno muy tranquilo bien dormido y bien comido y en Brasil sí que vamos a estar pero nada galletas pues Brasil es garota tranquilo comido y bebido comido y dormido pero dormido no es la transmisión si no va a haber dormido el día antes porque si está dormida la transmisión pues muy volvechan ¿cierto? tres y tres a ver a qué audiencia le va a hablar el público el público claro porque el público cambia dependiendo del evento en una copa del mundo hay una clientela nueva que llega que es el abuelo la abuela la novia que no quiere que el novio se vaya a ver el partido solo por allá porque pronto se le pierde cosas por el estilo entonces a esa audiencia nueva que llega hay que comunicarle las cosas directas yo ni sabía eso obliga a una preparación saber a qué audiencia le vas a hablar saque público sí el público mío son las viejas así ya saben que yo ya me tengo que enfoscar o sea que yo tal público mío las mujeres mientras analizamos una cosa aquí ya regresamos que me van a explicar más cómo va a entrevistar la gente aquí con el doctor don don javi ya regresamos aquí en desusos sí señores estamos aquí en este programa en este mes maravilloso y espectacular aquí con perdón don javier estamos pasando bueno ¿sí o qué? si ustedes supieran lo que yo estaba hablando en comerciales pero para que no vienen aquí si quieren irán aquí ustedes se inscriben por la página de telemedicine www.telemedicine.tv y ahí y ahí y puede ver lo que pasa que es bueno ¿sí o qué? pues hay unas historias un saludo para Beatriz ahora vamos a ver Colosvia sí ¿de qué va a quedar en el Mundial Colosvia? yo creo que llega a tercera ronda primera, segunda y tercera tercera ronda bueno vamos a hacer vamos a hacer una polla pues listo necesito una personal policía con un mano un mano el primero un mano que llega aquí para que llegue el primero a ver uno uno vea este llegó el primero bueno llegó el primero mi hijo roncó 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 ¿cómo se llama usted? pero me estoy con Andrés si está aquí si está aquí pues Andrés ¿incha de quién? del Medellín del Medellín si está aquí eso todo bien para cero oiga vamos a hacer una vamos a hacer una una polla listo Andrés listo para cero ¿cómo queda Colosvia-Japón? gana Colombia 2-0 2-0 listo vamos a hacerla aquí entonces aquí Andrés Don Hasbier ¿cómo queda Colosvia? empatado 1-1 1-1 1-1 y yo disgo surso que queda 8-2 no me entienden no 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 tan recargado no 8-2 gana 2-Japón no no queda 2-1 gana 2-1 gana 2-1 2-1 gana 2-2 gana 2-2 gana 2-2 gana 2-2 listo Colombia-Grecia ¿cómo queda Colombia-Grecia? empate empate ¿cómo? 1-1 1-1 1-1 empate ganando ninguno eso no se pegue lo que diga él no se pegue lo que diga él Don Hasbier gana Colombia 2-1 2-1 no gana Colombia listo no se pegue lo que diga yo no se pegue lo que diga yo y yo a mí no eso está eso está bravo porque Grecia está en crisis ¿cierto? usted Grecia está quebrado eso queda 1-0 ganando Colombia ¿cierto? y Costa de Marfil Colombia gana Colombia 1-0 gana Colombia 1-0 listo gol de Colombia minuto 90 chan pase a pena lo haga en el minuto 90 van a decir ¿cómo dijo su uso? Don Hasbier gana Colombia y gana 1-0 gana 1-0 yo no me voy solo 1-0 también oiga diciendo 1-0 bueno esto lo vamos a guardar usted ahorita le toma los datos y si usted acierta lo llaman y le van a dar un premio yo me he garantido que yo le doy el premio no es cualquier cosa no es un viaje a Brasil porque ya van a estar en el mundial ya te lo perdiste y usted lo llamamos y le decimos oiga que está Berracu y ya vale juega este es vamos a guardarlo aquí un aplauso para Andrés muchas gracias hermano este ha sido el invitado más cortico que yo he tenido un saludo también para Andrés hombre usted alguna vez ha salido con William Vinasco para saber para donde se va cuando gana no me esperen en la casa para donde va este mal para donde va para la casa no siempre vamos hacemos un examen de todo lo que pasó en la transmisión lo que llaman lecciones aprendidas termina una transmisión y nosotros no nos quedamos simplemente con la satisfacción de que ha liado bien empezamos a revisar qué fue lo que no funcionó está bien eso es expresional nosotros aquí también hacemos lo mismo si nosotros a ese sí hacemos lo mismo y está un libro que se llama Colosbias Mundial ah ese es mi último hijo libro que escribí el año pasado a raíz de la clasificación de la selección Colombia donde se cuentan todos los secretos de la clasificación del equipo colombiano ah que usted estuvo muy ahí muy pendiente muchas cosas los detalles como por ejemplo Colombia se blindó en Argentina para que los argentinos no espiaran no hicieran mañas ni cosas por el estilo por ejemplo como se montó la defensa de Teófilo Gutiérrez que le iban a meter a la cárcel porque él tenía un problema un conflicto después de un partido de Teo sí claro entonces el día del partido lo querían meter a la cárcel y ya Colombia tenía todo planeado con cónsul con equipo de abogados y todas esas cosas para evitar que los argentinos nos dieran ese golpe moral mientras sus compañeros jugaban en el estadio monumental de River Teófilo estuviera en la cárcel y eso se frustró todo porque se planeó entonces planeó ese es el mérito de Peckerman que él planea mucho si es verdad sí maneja aviones también vamos a una cosa que es muy importante vamos a una interacción aquí necesito tres personas adultos desadultos el primero que llegue pues puede ser mujer también ojalá eso una, dos y tres listo venga pues usted venga aquí muchachos ustedes no saben para lo que corrieron ¿cómo están? ¿Hola? ustedes no saben para lo que corrieron venga para acá venga usted ¿cómo se llama usted? Hermes Hermes ¿tú? Sandra ¿y el señor de pasión de gavilanes? ¿cómo se llama usted? Carlos Arturo Jaramillo Ochoa listo Carlos Arturo Caliche Caliche venga eh Socaliche va a ser el pibe porque usted va para el color ¿sí o qué? usted va a ser armero ¿sí? ah no perdón usted cuadrado cuadrado queda así armero armero es del nalgón eh y usted falcao tú ustedes usted falcao tú ustedes le tiene que responder las preguntas que que él les haga él nos va a entrevistar como si fuera el fútbol o como si fuera el pibe todo bien todo bien no pero espere un paréntico espere por eso todo bien esa es la cámara eso tan aquí tal y usted se hace asque listo y usted se hace asqueo ¿cómo vamos? bien 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 listo tú ustedes les preguntan ¿qué opinan de Colombia en el mundial? listo perfecto esto es una transmisión exclusiva de Susos Show lo estamos realizando desde Brasil ahí está el pibe hola pibe ¿cómo anda? ¿qué más? todo bien por hoy pero dígame quisiera saber cuál es la clave para poder ganar el primer partido del mundial bueno si ya llegamos al a Brasil 2014 si le ganamos a Japón y le ganamos a Grecia Costa Rica a Grecia ya estamos para la segunda ronda y a Costa de Marfil esa es la clave eso Costa de Marfil y de pronto Costa Rica en un entrenamiento también todo bien todo bien venga venga cuadrado cuadrado como está bonito usted teotras cuadrado ¿cuál es la clave para poder gambetear a un griego? pues mucho amor mucho sexo ¿mucho qué? mucho sexo los griegos sí, sí, eso sí, bien, bien ok, ok sí, por ahí y por ahí vamos logrando venga sí, eso solo eso mucho entrenamiento en la cama ¿en la cama? ¿en la cama? a ver que usted está cuadrado usted está muy alborotado venga acá a ver para que nos quede en la cama Falcao es Falcao Falcao el próximo penalti ¿a dónde lo va a tirar? vamos a ver hay que analizar bien porque de pronto el arquero se tira hacia la derecha o hacia la izquierda sabe, sabe y si lo meto es gol ¡ah! ¡yo! ¡plausos! ¡plausos! ¡pibe! ¡muy bien! maravilloso me gusta cuadrado me gusta el sexo y tal es bacano dame tu teléfono cuadrado y cuadramos esa y Falcao sos el mejor muy bien estás tú unos ojos muy blancos eso espíanse de don Javier o a ver si que vergüenza con don Javier que necesita trajo la cámara para tomar trajo la cámara es que mira este usted es paisa pues se le perdió la cámara usted tiene que cantar así como en pasión de Gavinales ¿dónde está la cámara? ¿dónde está la cámara? tranquilo ahorita no la tomamos ahorita no la tomamos se le perdió la cámara weiss listo ese pobrecito salió para allá como un atracado la tiene cuadrado Mano, y para usted Le voy a regalar esta agenda de Susu Esta agenda Para que anote ahí todo lo del mundial ¿Cierto? Es una agenda muy bonita Que nosotros tenemos, que la pueden adquirir en la página De www.ususelfazfit.com.com Aquí puedes escribir las alineaciones Eso, tienes tickets para que los de la niña También tienes tickets ahí Y ticketsitos de Susu Cartoon Para usted, maestro Doctor Don Chirri Vamos a hacer una pregunta aquí muy importante Y es la pregunta De la direct Es la pregunta más difícil Que hacemos en el programa Es la pregunta intelectual Dice Dado que transcribir un mensaje Generando la emoción equidistante De la consecución del logro De la disciplina especial Genera movimientos de masas Que competen a los sentidos de manera intrínseca ¿Le gusta el fútbol? Mucho Hombre, un aplauso para él Todo bien Gracias por venir El placer de mí, Susu Pasó, ¿es no? Pasé delicioso Peló la gesta, esa es la idea Sí Que la gente tenga aquí Ojalá y la primera extraiga de esas galletas ¿Qué le llaman cacorras? Las cacorras son leche Sí, cacorras son leche Yo pongo la leche y usted pone las cacorras Yo lo le diga Nos vemos en el mundial Pasamos bueno Es un fenómeno este hombre Y estos ocho días Nos vemos aquí En Desusos Con altrimestade Muchas gracias Es el fútbol de la diversión Aquí comienza la diversión Todos disfrutando con Desusos Uno se ríe como una caja Y al ver su mirada solo dice ¿Qué caja? Que lo entendió, lo entendió Lo que importa es que se ríe este programa Solo sé En Desusos Con su suel fácil Bienvenidos A Desusos A Desusos